Continuando con el programa de la Cinco de Quina, si no estamos aquí con el futuro del béisbol, la cara de Atlanta, Ronald Acuna. Ronald, bienvenido a Nueva York, ¿cómo te sientes tú tal aquí en Taylor Yankee? Bueno, de verdad que primeramente que nada, lo doy gracias a Dios, de verdad que por la oportunidad, mi primera vez aquí en el Yankee Stadium, bueno, esperando que se dé el juego. ¿Para meter palo? Tu supita al final. Tú dices una cosa, mira, la última vez que yo te vi a ti fue la primera vez que tú jugaste en Nueva York con Lomé y acabaste con Lomé. A mí, ¿tú te inspiras cuando vienes a Nueva York y tú? Bueno, de verdad que no me inspiro cuando vengo a Nueva York, sino que me inspiro cada juego día tras día, de verdad que haciendo lo mejor cada día. Si ayer lo hice bien, hoy se hará mejor, de verdad que esa es mi rutina que yo creo. Ronald, mira, el béisbol está en tu sangre, porque yo creo que hasta los hijos tuyos, los hijos tuyos, juegan a pelotas, todo el mundo ha jugado a pelotas. ¿Cómo fue que tú te manteniste ahí contra esa gente? No, de verdad que eso es un don que Dios le da a las personas, de verdad que mi familia tiene sangre de pelotero, de verdad que hay muchos primos míos, amigos, que de verdad, pero más allá en la sabana, en Venezuela, donde uno se cría, eso es lo que uno, desde que tiene un uso de razón, es la pelota que le gusta. Y es increíble, porque hoy filmaron al hermano tuyo, a mí eso tiene que sentir bien. De verdad que me siento muy orgulloso de él y de mi papá y de todo lo que lo han ayudado, de verdad que es algo que me motiva a seguir trabajando, como quien dice, yo soy el ejemplo de mis hermanos. Pero, mira, cuando tú eres, ¿es un para tener que mantener a todo el mundo satisfecho? Mira, de verdad que nunca, gracias a Dios, he tenido presión, de verdad que yo cuando filmé, yo, como quien dice, yo no era un pelotero reconocido, gracias a Dios, a mi trabajo, a mi consistencia, mi disciplina, eso es lo que hay hoy en día, gracias a Dios. Y de verdad que, mira, como yo te dije, nunca he tenido presión, de verdad, yo siempre salgo al terreno de juego a dar lo mejor de mí. Cada vez que yo te veo aquí, aquí en Nueva York, tú y Albi son como hermanos, a mí esa relación, ¿cómo ha sido? Mira, de verdad que nosotros no somos como hermanos, nosotros somos hermanos. De verdad que desde que lo conocí nos la llamó muy bien y bueno, eso se ha creado una amistad entre nosotros. Entonces, cuando él está en segundo, tercera, tú, ya tú tienes el signo en el que tú sabes que él va a notar. Claro, porque él, 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 él mueve, él puede correr muy bien y así como él puede correr muy bien, yo también un poco voy a correr muy bien, así va a ser, o sea, un batazo en el gano, otro podemos notar, tranquilamente. Hermano, no cambies, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, yo espero que tú te vayas 4x4 hoy. Amén, con el favor de Dios. Amén.